saludos amigos de las redes yo soy manisolano señores hacen aproximadamente 11 minutos de hoy jueves 26 de 27 de julio el departamento de estado de los eeuu acaba de mandarles un mensaje a todos los ciudadanos norteamericanos que estén en haití de abandonar inmediatamente haití repito de abandonar inmediatamente haití esto es para ponernos a reflexionar a nosotros los dominicanos de qué es lo que va a pasar próximamente en la isla la española cuando los americanos están mandando a que todos sus ciudadanos abandonen inmediatamente haití quiere decir que las cosas no están muy buenas el vecino país de haití repito el departamento de estado acaba de emitir en emitir una alerta de que todos los ciudadanos ciudadanos norteamericanos abandone lo que es haití inmediatamente recuérdense que tengo día diciéndole a partir del día 31 de julio todas las embajadas acreditadas en haití y la onu se van a ir de ese país dejando prácticamente ese país en un estado fallido un estado donde solamente la pandilla pueden ser la que den órdenes en en ese país repito de último minuto el departamento del departamento de estado acaba de emitir una alerta a todos los ciudadanos norteamericanos que residan en haití a salir inmediatamente de esa de ese país los dominicanos tenemos que estar atentos con lo que puede pasar a partir del día 31 de julio guerra avisando mata soldados y si lo mata es por descuidado noticia de último minuto hola